Así, ¿vamos con la canción? ¿Para Diego? Va, dice La hinchada por mi gloria Su sueño tenía una estrella Llega en el bosque y la heredad Y todo el pueblo cantó Nació la mano de Dios Me ruego de gloria este suelo ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Llega, olé, olé, olé! ¡Llega, olé, olé, olé! horas y todo el pueblo cantó La zona malo de Dios Se protege a este pueblo Rebo de gloria este suelo Rebo de gloria este suelo Te quiero, Diego Grande Eli